Dios le bendiga queridos amigos seguidores de nuestro canal YouTube en esta hermosa hora Dios le bendiga a cada uno de ustedes rique y abundantemente el contenido que tenemos hoy para cada uno de ustedes que nos ven en cada vídeo que subimos hoy es la parte 2 de la exhibición hoy vamos a exhibir nuevos ejemplares y vamos a hacer una comparación para que sean ustedes dejando su comentario cuál es la diferencia de los groupies que exhibimos ayer y los groupies que vamos a exhibir en el día de hoy ustedes son los jueces que hoy vamos a exhibir vamos a exhibir lo que son los tucedos hoy son lindísimos estos tucedos hoy y vamos a exhibir también lo que es los replatinos Dumbo vamos a exhibir lo que son estas dos variedades o sea que hoy vamos a exhibir dos variedades ayer exhibimos lo que fueron los replatinos jóvenes pero hoy vamos a exhibir unos replatinos más desarrollados y más definidos y ustedes dirán en la parte de los comentarios cuál es la diferencia que tienen estos dos groupies así que vamos a mostrarles esto antes le estoy presentando esto estos son replatinos estos son parte de lo que le mostramos en el día de ayer pero yo quiero que ustedes vean la diferencia de este groupie al que yo le voy a mostrar a continuación a ver que ustedes opinan y que ustedes ven desde sus hogares de diferencia mírenlo muy bien guppy Dumbo replatinos ya ustedes lo alcanzan a ver ahora vamos a mostrarles este a continuación estos son los Dumbo replatinos ustedes están viendo ustedes vieron lo que les mostré miren la definición que tienen estos ahora yo les voy a mostrar lo que les estuve presentando hace unos minutos mírenlo aquí estos son Dumbo replatinos también yo quiero que en la parte de los comentarios ustedes me dejen dicho cuál es la diferencia que ustedes ven entre estos dos guppy que son replatinos estos son replatinos y estos son replatinos la respuesta yo la tengo pero me gustaría que ustedes me dijeran cuál es la diferencia que ustedes alcanzan a ver de estos guppy replatinos que son Dumbo los dos son los guppy tusego koi miren qué belleza estos son los guppy que yo seleccioné para la variedad de que vamos a sacar porque vamos a sacar estos tucedo koi con hembra replatinos estos no son los padrotes los padrotes son estos que tenemos aquí aquí que tengo los padrotes en esta pileta aquí que tengo los padrotes tucedo koi pero aquello que ustedes alcanzaron a ver fueron la selección que yo escogí para hacer lo que es el experimento que es tucedo koi con hembra de ésta con hembra de ésta que son las replatinos y usted verá la variedad de guppy que vamos a sacar con estas dos miren cómo se ven estos guppy Dumbo replatinos son jóvenes yo les voy a mostrar en el tercer vídeo de exhibición en pecera de cristal miren los padrotes de estos ejemplares miren qué belleza son los tucedo koi miren qué diferencia que cuando uno le introduce una planta la planta como que le ambienta le ambienta y le ayuda a avivarle como el color más miren qué belleza o sea yo me improvisé lo que es esta planta el odea le puse lo que es una piedrecita con una gomita inmediatamente con el peso y ya baja para abajo estos son los tucedo koi estos son los retlatinos bueno ya ustedes oye como discúlpenos esto es en vivo cada vez que uno hace vídeo con los motores o los vehículos es que vivo cerca de lo que es una avenida y nadie puede parar esta dice lo que me toca a mí es reírse pues bien ya ustedes pueden ver lo que son los replatinos ustedes vieron la diferencia lo que es este y el que le estuve mostrando en la parte de los comentarios háganme saber qué diferencia ustedes ven de todos guppy que son replatinos los dos pero hay algo diferente que éste no tiene que aquel tiene cuál es yo quiero que ustedes la parte de los comentarios me comenten y me digan jorge esto y esto y esto o jorge están iguales los dos como usted lo pueda ver desde sus hogares queridos amigos seguidores de nuestro canal youtube este ha sido el corto contenido que hemos hecho para cada uno de ustedes gracias por preferirnos y gracias a los nuevos integrantes le damos un gran recibimiento gracias por preferir este canal comparta nuestro vídeo compártalo siempre dele like inmediatamente ustedes entren al vídeo que ya comiencen a verlo dele like y dejen siempre sus comentarios salúdenos díganos siempre de dónde usted nos está escribiendo de qué país nos está escribiendo y cómo usted se llama así que no se pierdan la exhibición 3 que vamos a hacer que es la exhibición de los experimentos el experimento es que estamos experimentando con dos variedades de guppy y hemos hecho esta mezcla que es dumbo replatinio padrote dumbo mosaico padrote y las hembras también mosaico y replatinio y hemos hecho vamos a presentarles en nuestra tercera exhibición en la exhibición número 3 y 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